Pez globo, así es su letal veneno. Este es el pez globo, pertenece a la familia Tetraontidae, y existen más de 120 especies de peces globo. En cuanto a su veneno, el pez globo es muy venenoso, y es considerado por los expertos como el tercer vertebrado más venenoso del mundo, después de la rana de ardo venenosa y el pez piedra. Por lo que esta especie de pez globo contiene tetrodotoxina, una neurotoxina mortal de actuación potente y rápida, que se encuentra principalmente en las vísceras de este pez, principalmente en el hígado, los ovarios, testículos y también en la piel de este pez, por lo que la tetrodotoxina es una neurotoxina muy letal para los humanos, y es hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro, por lo que el pez globo contiene suficiente tetrodotoxina como para matar hasta 30 personas adultas, y hasta la fecha no hay un antídoto conocido contra su potente veneno, por lo que el veneno del pez globo bloquea principalmente los canales de sodio paralizando los músculos de la víctima, mientras la víctima permanece totalmente consciente pero sin poder hablar ni moverse a causa de la parálisis generada por el potente veneno de este pez. También la víctima presenta síntomas como mareos, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dificultad para respirar, que finalmente conduce a la víctima a la muerte por asfixia, y hasta la fecha no hay un antídoto conocido contra el potente veneno del pez globo, y la peligrosidad de su potente veneno en los humanos radica en el consumo de la carne de esta especie de pez globo, en un plato típico de Japón llamado fugu, que es considerado un manjar en la cultura japonesa, y que es extremadamente caro, por lo que este plato típico llamado fugu debe ser preparado por chefs altamente calificados, y entrenados para su preparación, incluso estos chefs deben contar con una licencia para su preparación, ya que un mal corte en su preparación que contamine la carne con el veneno de este pez, puede significar una muerte casi segura para un cliente, por lo que la preparación de este plato fugu a nivel restaurante, está estrictamente controlado por la ley en Japón y otros países, y solo los chefs altamente calificados a través de un riguroso entrenamiento, se les permite preparar este plato típico llamado fugu, y en cuanto a su hábitat, los peces globos se encuentran principalmente en aguas oceánicas tropicales y subtropicales, y algunas especies de peces globos vienen en aguas dulces y salubres.